¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. No se olvidará de presentar documentos certificados y tratar de estar al día en las pensiones correspondientes. Bien chicos, vamos a seguir avanzando por favor en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la domesticación de plantas y animales. Como ustedes saben, los primeros seres humanos poco a poco fueron adaptándose al medio ambiente, poco a poco directamente fueron modificando sus condiciones de vida y también directamente empezaron a trabajar en la naturaleza. Es decir, aparece directamente una actividad que hasta el día de hoy nosotros la seguimos practicando que viene a ser la agricultura. De igual manera, los primeros seres humanos empezaron a encontrar plantas que eran adecuadas para el consumo, pero también encontraron plantas en este caso que no eran adecuadas. Por ejemplo, si yo preguntara cinco plantas que son adecuadas para el consumo humano, ¿cuáles serían? El arroz. Ya, cinco plantas, a ver. El trigo. Ya, muy bien. La cebada. Ya, excelente. Tres más. El brote. Ya, muy bien. Dos más. La avena. La avena, muy bien. El verde. El verde también, excelente. Bueno, si bien es cierto, nosotros tenemos una gran variedad de plantas que nosotros podemos consumir, ¿no? De igual manera, los primeros seres humanos prácticamente empezaron a trabajar en la naturaleza, empezaron a identificar, ¿no? Qué plantas no se pueden consumir y las cuales sí podíamos hacerlo, ¿no? Aquí directamente también aparece la domesticación de animales que a medida que la población de los seres humanos iba creciendo, los animales también fueron siendo una parte fundamental en su crecimiento, ¿no? De los animales, obviamente, pues, obtenían carnes, lo que es, en el caso de las vaquitas, de leche, de las gallinitas, huevos, y empezaron directamente a tener un cuidado con los animales, ¿no? Aquí también podemos identificar algunas imágenes, en este caso, cómo los primeros seres humanos empezaron a trabajar en la naturaleza, especialmente en la agricultura, y aquí directamente las primeras formas de vida que ellos empezaron a tener, ¿no? Por ejemplo, ¿qué animalito es el que acompaña aquí al ser humano? El ganado, las ovejas. Ya, muy bien. ¿Y el qué está aquí? Un perro, creo que hay que tener. Un perro. El mejor amigo del hombre, el perro. Muy bien. Vamos a determinar cómo fue directamente el avance que tuvo el ser humano, ¿no? Ahora, domesticación de plantas y animales. Me ayuda, por favor, el señor, hola señorita. Me ayuda, por favor, el señor Ángel Guillermo. ¿Estamos ahí? Señor Guillermo, parece que nos quedamos sin señal. Ayúdame, señor Luis David, por favor. Gracias. 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 ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. En esta parte que dice, una de las renovaciones culturales más significativas de nuestros anales, sucedió hace más de 10.000 años, cuando una sociedad característica de cazadores y de colectores evolucionó hacia nuevas comunidades humanas, las cuales decidieron comenzar a producir su propio alimento para ello. Bueno, esta sociedad emergente se encargó por primera vez de efectuar una domesticación de especies, tanto animales como vegetales. Hasta ahí lo dicen. Excelente, señor. Muy bien. Muchísimas gracias, Díez. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no?, que los primeros seres humanos empezaron a trabajar en la naturaleza y sobre todo apropiarse de los recursos, ¿no? Aquí aparece la agricultura. Si bien es cierto, se atribuye que la agricultura apareció gracias a la mujer, ¿no? La mujer observó un día, en este caso, que una pequeña semilla, especialmente de manzana, logró, en este caso, ver cómo la semilla era lanzada en una tierra y después de la tierra directamente crecía su árbol, ¿no? Y obviamente, pues, podemos identificar que desde ahí empezó la agricultura, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta actividad apareció hace 10.000 años, pero sobre todo, poco a poco, el ser humano logró adaptarse a la naturaleza y apropiarse de sus recursos, ¿no? Por ejemplo, la adaptación es una característica propia que nosotros tenemos. Si yo preguntara, ¿existen personas que viven cerca de los desiertos? Sí, y viven cerca, y sí viven en los desiertos. Muy bien. ¿Existen personas que viven en la Antártida? Sí, sí. ¿Existen personas que viven en el calor fuerte de África? Sí. Sí, sí. También. Acostumbre. Muy bien. Entonces, nosotros, los seres humanos como tal, tenemos esa gran habilidad de adaptación, ¿no? Y dentro de los primeros seres humanos, prácticamente, ellos lograron observar, ¿sí? Que la tierra era más fértil cuando se ubicaban cerca de ríos, lagos o lagunas, ¿no? Por ende, empezaron a tener lo que son sus pequeñas casas, sus pequeñas comunidades cercanas a estos lagos o ríos, ¿no? También podemos identificar que para aquellos años seguían siendo cazadores, recolectores, y sobre todo, directamente, ya tenían la posibilidad de producir su propio alimento, ¿no? De igual manera, tenemos en cuenta que la domesticación, poco a poco, fue dándose a raíz de sus asentamientos y el crecimiento poblacional. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuáles son cinco animales que nosotros podemos domesticar? Perros, gatos, chanchos, vacas, gallinas, caballos y caballos. Ya, muy bien. Excelente. Aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de animales? De igual manera, ¿no? Cinco animales que no podemos domesticar. Las serpientes. Tigre. El tigre. La pantera. El tigre. La búa. Elefante. Ya, muy bien. Excelente. Bueno, tenemos una gran variedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, poco a poco el ser humano empezó, pues, a convivir, ¿sí? Con los animales, ¿no? Además de ello, su inteligencia era bastante avanzada y obviamente permitió tanto vivir en pequeñas comunidades, desarrollar diferentes armas, tanto para la casa y sobre todo directamente modificar sus condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, no sé si tal vez en la escuelita nos hicieron el ejercicio de llevarnos una semillita y pasando el tiempo, obviamente, pues, crecía. ¿Se acuerdan tal vez? Sí, me dicen buenas, disculpen, ¿qué página estamos? Estamos justamente en la unidad número 2. Ahí justamente encontramos el número de páginas. Sí, en la guía académica nos sale unidad número 2. Ahí nos sale el título Domesticación de Plantas. Sí, muy bien. Ahora, por ejemplo, en el caso de la semilla, ¿qué tiempo tenía que pasar para que la semilla diera un fruto? Unos tres meses o más. Excelente, muy bien. Depende de la semilla que sea, depende de la planta que sea. Ya, muy bien. Por un tiempo establecido, digamos, un mesito, dos mesitos, ya podíamos encontrar lo que son el desarrollo, ¿no? Pero un punto fundamental es que los primeros seres humanos empezaron a identificar eso. Es decir, el tiempo que les tomaba cultivar, el tiempo que era adecuado para cultivar y el tiempo que no era adecuado. Por ejemplo, en la actualidad, ¿cuáles son los meses adecuados para realizar un cultivo? ¿O en qué mes cultivamos? ¿Mayo o en junio? Ya, puede ser, muy bien. ¿En qué meses no es adecuado cultivar? Agosto. Agosto. Ya, puede ser, muy bien. Sí, entonces, miren, a ese punto, directamente, los primeros seres humanos identificaban eso. El tiempo en el cual directamente podían, directamente plantar y el tiempo en el cual no lo podían hacer, ¿no? Y sobre todo, para la agricultura, también empezaron a crear herramientas necesarias. Por ejemplo, en la actualidad, si vamos a cultivar, ¿qué tipo de herramientas llevamos nosotros? un asadón un asadón un asadón una guadaño un asada un machete, todo eso. Ya, muy bien, excelente. Un orador. Podemos llevar directamente esos, bueno, esos instrumentos que hasta el día de hoy seguimos practicando, ¿no? Muy bien, siguiente diapositiva, domesticación de plantas y animales. Entonces, ¿me ayuda, por favor? El señor, hola, señorita. El señor Paul, por favor. Ya. La domesticación fue una circunstancia que surgió de manera espontánea en diversos núcleos, poblaciones y que posteriormente fue impuesta como nueva forma de vida por unos inéditos agricultores y ganaderos. Un descubrimiento que además supuso una serie de importantes secuencias en el modo de vida de las poblaciones humanas. Gracias. Excelente. Muy bien, Díez. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí aparecen, ¿no? Dos actividades fundamentales vigentes hasta el día de hoy. La agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en esas imágenes podemos identificar que los animales obviamente ya tenían una especie de establos. Además de ello, directamente podían, en este caso, obtener sus recursos. Aquí directamente observamos lo que son las herramientas y además de ello, empezaron a crecer poblacionalmente. Es decir, ya no eran nómadas sino sedentarios, ¿no? Ubicándose en sitios o lugares en donde la tierra era más fértil, ¿no? Y obviamente, en base a eso, su comunidad, la población, de igual manera, iba en constante crecimiento. Ahora nos vamos a la importancia. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Ingrid Annabelle. ¿Estamos ahí? Sí. Señorita Ingrid. Sí, por favor, un ratito. Por favor. Sí, un ratito ya. Ya dice. La domesticación animal, un incremento, ay, se me salió la... No puedo ver, se me volvió la... Un incremento de tamaño de la población humana. Y, parece... ¿Sí me escucha? Sí, sí le escuchamos. Ahí no, parece que eso nos fue la señal. Muy bien, yo le voy a ayudar, muy bien. De la población humana, y parece que surgió de manera independiente en distintas regiones, también es probable que estuviera vinculada a la época de una marcada estacionalidad climática, una época que causó cierta inestabilidad en el medio. Es representada por veranos secos, calurosos e inviernos, que obligó a la población a buscar nuevos modos mucho más eficientes y explotar los recursos. Ahora, si bien es cierto, la domesticación de animales permitió de una u otra manera apropiarse de los recursos que nos daban los animales y, sobre todo, alimentarlos. Debido a esos dos factores fundamentales, la población también creció, las actividades también lograron fortalecerse y, obviamente, pues, las condiciones de vida también fueron mejorando, ¿no? Ahora, vamos a determinar la siguiente diapositiva. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Rubén Darío León. ¿Estamos ahí? ¿Señor Rubén Darío? No, no estamos. Listo. Signota. El señor Osvaldo Toaquiza, ¿estamos ahí? Señor Toaquiza. No, no estamos. Listo, signota. Me ayuda, por favor, el señor Juan Carlos. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Buenos días. Buenos días, por favor. A ver, es importante recalcar que el cultivo inicial no implica un domesticación, ya que simplemente se supone formas de manejo como el control en la germinación, en la germinación, en los cuidados o en la recolección de una población silvestre de las plantas. Solo se puede hablar de domesticación cuando traes varias generaciones tras un proceso de selección manual. Los genes que expresan las características de interés se han fijado en una población silvestre como la consecuencia de nuestra intervención. Este proceso, que en algunos casos abarcan pocas generaciones, puede dilatarse mucho en el tiempo, tal como ocurrió con el arroz. A ver, ¿qué dice aquí? Sati unos 3.000 años de domesticarse. Listo. Excelente, muy bien, diez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos identificar, ¿no?, que dentro de los primeros años, realmente la agricultura era la base fundamental y después la domesticación fue anexándose a raíz que ellos empezaron a trabajar la naturaleza, ¿no? De igual manera, pues, poco a poco empezaron a conocer la germinación, de igual manera, pues, lograron identificar lo que son sitios importantes para la agricultura, directamente empezó el cuidado, en este caso, en los animales. De igual manera, el proceso en donde realmente lograban obtener cultivos necesarios para consumirlos era bastante largo, ¿no? Por ejemplo, para domesticar o tener lo que es un producto sumamente estable para su consumo, prácticamente detalla el aparecimiento del arroz jativa que se le conoce, que tardó más o menos unos 3.000 años en domesticarse, o sea, el proceso todavía seguía siendo largo, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara cuántas veces nosotros consumimos el arroz al día. Todos los días. Tres. Dos. De dos hasta tres veces al día aquí los de nuestro lado. Excelente. Muy bien. Dos, tres veces al día, ¿no? Entonces, miren, para nosotros de una u otra manera consumir ese producto realmente tuvo que pasar un montón de años para lograr domesticarlo, ¿no? Es decir, buscar la manera, el sitio, en qué momento cultivarlo, en qué momento lo podemos sacar, cómo lo podemos preparar, ¿no? Entonces, miren, una gran habilidad que los seres humanos nosotros poco a poco empezamos a identificar, ¿no? De igual manera, pues, podemos ver cómo sus formas de vida fueron modificándose, las casas, las comunidades también fueron incrementándose también, ¿no? Otro factor fundamental que se dio en la domesticación de animales prácticamente fue el sedentarismo. Me ayuda, por favor, el señor, o la señorita, me ayuda, por favor, el señor Clever Muñay, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. El sedentarismo es la forma más reciente de población humana, en el cual una sociedad deja de ser nómada para establecerse de manera definitiva en una localidad determinada a la que considera como suya. Se cree que el proceso por el cual los seres humanos comenzaron a dejar el ser nómadas para convertirse en sedentarios comenzó con el neolítico hace aproximadamente 10.000 años en el Oriente Medio. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente el sedentarismo fue una manera en donde se asentaron en diferentes sitios, en donde podíamos tener lo que son recursos de la naturaleza, en donde el suelo era más fértil, en donde poco a poco podían inclusive domesticar lo que son a los animales. Entonces, si bien es cierto, el sedentarismo prácticamente apareció dentro de la época del neolítico más o menos unos 10.000 años atrás en Oriente Medio, ¿no? Entonces, miren, la gran habilidad que nosotros tuvimos fue adaptarnos al medio ambiente y sobre todo aprovecharnos de los recursos tanto de la naturaleza como de los animales en general, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue siendo una de las actividades más importantes que tenemos en nuestra sociedad. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor? El señor Edgar Sánchez, ¿estamos ahí? Sí, dicen, sí, dicen, a ver, ya le, ya le leo, le un ratito. Por favor. Posteriormente, se fue dando en todos los continentes, en unos casos por difusión y en otros de manera espontánea, como en China, Nueva Guinea, África o América. La sedentarización se consolidó definitivamente con la fundación de las primeras ciudades. La ciudad representaría la culminación del proceso de sedentarización humano y dicho proceso perdura todavía en la edad contemporánea. Excelente, señor Diez, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, mire, por ejemplo, prácticamente a medida que el tiempo iba transcurriendo, obviamente, pues, fueron avanzando por todos los continentes, ¿no? Y la sedenticia, sedenticia, sedentario, perdón, prácticamente dio paso con el pasar del tiempo a fundar las primeras civilizaciones, ¿sí? Que eventualmente en un futuro fue conocido como la civilización de Mesopotamia, ¿no? Considerada directamente como la cuna de todas las civilizaciones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hasta el día de hoy nosotros podemos identificar que el ser humano, ¿sí? Logra adaptarse al medio ambiente, logra directamente aprovecharse de los recursos y sobre todo directamente mantiene una organización sumamente plasmada en sus recursos, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Licenciado, buenas tardes, ahorita me acabo de conectar con esto de la luz, vamos y volvemos ahí. Claro, muy bien, sí, cuando en ese sentido pues tenemos estos inconvenientes y la verdad tenemos que adaptarnos, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña actividad, me confirman todos si tienen el chat en el Teams en este momento, ¿verdad? Todos tenemos un chat licenciado, yo estoy en el celular. Ya, los demás. En mi caso, no, profe, estoy en el celular y no tengo habilitar esa opción. Ya, tal vez, los demás. No, alice, estoy en el teléfono. Sí, profe. La mayoría estamos en los teléfonos, licenciado, porque estamos con datos, porque no, no tenemos energía. Solo estamos. Muy bien, bueno, sí, bueno, en ese sentido tienen toda la razón, pues, por el tema de los cortes tenemos que adaptarnos de esta manera, ¿no? Ver, pregunta, yo tengo una pregunta, ¿todos ustedes tienen mi número, tal vez? Sí, sí nos dijeron su número, sí tenemos, licenciado. ¿Quién no tiene? Lo puedo. Por favor. Listo, muy bien, por esta vez, y bueno, pues, sí es entendible el tema de los cortes, realmente, yo también estoy en lo mismo y estamos aquí robando luz de un poste, pero bueno, a ver, por favor, anote mi número, ¿sí? Aquellas personas que no lo tienen, 098-31-27-915, repito, por favor, 098-31-27-915, 915. ¿Ok? Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Por favor, a ese número vamos a hacer una pequeña actividad, nada más, ¿sí? Vamos a colocar 5, ¿sí? Van a consultar, o bueno, en este caso lo podemos colocar directo, ¿no? 5 plantas que no podemos consumir aquí en el Ecuador, escribir 5 plantas que no podemos consumir, o sea, que nos hace daño, ¿sí? Vamos a escribirlo y lo van a enviar a ese número, es decir, un número, un mensaje por WhatsApp, nada más, dos nombres, dos apellidos, y el día que yo recibo clases, por ejemplo, yo, Jorge Sandoval, recibo clases, soy segundo de bachillerato día domingo, punto, nada más, ¿sí? Entonces, lo vamos a colocar, por favor, en este momento, ¿ok? Justamente, al número que les indiqué, por favor, colocamos 5 plantas que no podemos consumir, nada más, que nos hace mal, que nos afecta, y pues bueno, nosotros ya conocemos, ahorita, por favor, no se olviden, un nombre, un apellido, también estaría muy bien, y el día que ustedes reciben clases, por favor, ahorita vamos a tener cinco minutitos. Gracias. Gracias. Rafael, disculpe, no sé qué le pasa a mi teléfono, no puedo, no puedo mandar, no, no me sale aquí en registrar, ya lo registré y todo lo guardé, pero no sale. No le sale, ya muy bien, intentémoslo otra vez, por favor, por el tema de la señal, que a veces se nos va, ¿sí? Bien, intentémoslo, por favor. A veces, cuando, como ustedes saben, la señal, la luz, el internet, bueno, son sitios que a veces directamente se van de nuestras manos, sí, pero no se preocupen, el momento que tengamos señal, lo envían, sí, no hay ningún problema. Bien, excelente. Entonces, en este caso, nosotros podemos identificar de esa manera, ¿no? Abreganme un segundito, si están llegando, muy bien. Lysen dijo plantas, ¿verdad? Sí, plantas, por favor. Vaya. Lista, lista. Listo, muy bien. Bueno, vamos a tomar un receso de unos 10, 12 minutitos y de ahí directamente vamos a empezar con ciudadanía, ¿sí? Bueno, aprovechemos para tomar un juguito, sí, si podemos almorzar de igual manera, ¿no? Entonces, en 10, 12 minutitos, por favor, nos conectamos para ciudadanía, ¿sí? Sí. 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 No.